El mes del presupuesto Walter, frente a una asamblea nacional disminuida, espuria, fuera de la constitución, estamos haciendo un presupuesto, te anuncio Walter, el 70% del presupuesto del año 2017 es para inversión social, tanto del proyecto económico-social de la nueva economía, como de las misiones, grandes misiones, la educación, la vivienda, la salud, nuestros viejitos, 70% en medio de una guerra económica, ya estamos viendo cómo va a ser la presentación y aprobación del presupuesto. Una estrategia que tome en cuenta que la asamblea nacional está fuera de la ley, fuera de la constitución, y ellos mismos la han ido disminuyendo. Es un tema central, llamo al pueblo a incorporarse a todas las asambleas que se van a impulsar para consultar, para exponer y para aprobar el presupuesto en Congreso de la Patria, en Asamblea General.